Hoy, te portaste cariñoso, para mi fue muy hermoso sentirte tan así. Hoy, la rutina dio un mal paso, con tu beso, con tu abrazo, que hoy, no fueron como siempre. Amablemente fríos, barnizados de costumbre, con sabor a siempre igual. Porque hoy, me veo volar de nuevo, en alas de un te quiero, por encima de las nubes, más allá del cielo gris. Hoy, y a pesar de tanto tiempo, hay sorpresa en el encuentro, al verte tan así. Hoy, no es ni magia, ni milagro, es amor que ha despertado. Hoy, nació en mi calendario, aquella fecha grande, que mi amor desde el principio, soñó con recordar. Hoy, hoy, te quiero como nunca, no importa si mañana vuelve a ser los de otros días, y sabemos que de pronto puede haber un nuevo hoy. Hoy, hoy, te portaste cariñoso, para mi, fue muy hermoso. Hoy, hoy, te quiero como nunca, no importa si mañana vuelve a ser los de otros días, Gracias. 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 Gracias.